Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Glenn Rinder, gracias por estar en este canal y ver este video. Bueno, el día de hoy por la tarde hice una transmisión en vivo, comunicando, leyendo una carta que se me compartió, con una noticia del último minuto, una noticia bomba, el cual es pues que las puertas de las congregaciones, de los salones del reino, pues se reabren, se reaperturan, ¿ok? Ya van a estar disponibles, ¿sí? Leí la carta, que eran como cuatro hojas, una era para las congregaciones y otra era para los ancianos de congregación, así que si no las viste, pues te invito a que veas el video, el video anterior a este, ¿ok? Donde se lee a detalle, porque a veces la carta para las congregaciones solamente es un pequeño informe, nada más, ¿ok? Pero para los ancianos, pues hay a más detalle la información, aparte de que hay ciertas restricciones y cosas que van a tener que cumplir y hay cosas que tú como testigo, pues no vas a saber, no lo vas a saber, entonces ahí está, le he proyectado, ¿sí? Bueno, la noticia de ahora es que ese informe, ese comunicado ya es oficial, ya es oficial, ya se encuentra en su página web JW, JW, ya está oficial en su página, me han compartido el link, quiero agradecer por compartirme el link, y bueno, vamos a leerla, pues, ¿no? Vamos a ver, a las pruebas me remito, ¿sí? Bueno, aquí está, como tú puedes ver, este, esta es la página web, lo tengo que llevar JW, en la sección sala de noticias, ahí puedes ver primero la foto, ¿no? La imagen que sale ahí, ¿verdad? Y en la parte de abajo de esta foto dice una reunión en un salón del reino antes de la pandemia. Ok, sale la inauguración y todo, pero como tú sabes, pues, este, las cosas no van a ser así, tal cual como sale ahí, ¿no? Obviamente va a haber distanciamiento, protocolos, ¿no? Va a ser totalmente diferente a como puedes ver en esta imagen. En fin, el título dice, El órgano rector anuncia que algunas reuniones en persona se reanudarán en áreas seleccionadas, dice. Dice por acá, El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová anunció que ha invitado a determinadas ramas a participar en un programa piloto para reanudar algunas reuniones de congregaciones en persona. Las ramas participantes seleccionarán salones del reino en áreas donde las tasas de vacunación son altas y las tasas de infección son bajas. Por supuesto, todos los aspectos de este proyecto se llevarán a cabo en armonía con las regulaciones del gobierno local para reuniones interiores. El anuncio se leyó a las familias de Betel de todo el mundo el viernes 15 de octubre del 2021, ¿no? Bueno, este es el informe, el primer párrafo, es un informe corto de tres párrafos. Pero como tú puedes ver, pues, acá ya está comunicando este proyecto, ¿no? El proyecto de reanudar las reuniones presenciales. Pero el detalle, el detalle que yo puedo ver en este informe es que no especifica a qué país van a estar disponibles o abiertas las puertas. La carta que leí era para Hong Kong, ¿ok? Para la serie de Hong Kong. Pero aquí dice que se está aprobando, ¿ok? Dice, las ramas participantes seleccionarán salones en áreas donde las tasas de vacunación son altas y de infección son bajas. Eso quiere decir, pues, que obviamente van a, aproximadamente, es cuestión de minutos, de horas, que este mismo informe no solamente sea para Hong Kong, sino para varios otros países. Que tengan las mismas características. Este piloto, obviamente, no solamente se van a regir a una ciudad o país. Van a buscar o intentar en otras más. Entonces, pues, esta es la noticia, ¿no? Vamos a ver el siguiente párrafo que dice. Dice, los resultados de este programa piloto determinarán si se pueden aprobar congregaciones adicionales para reanudar las reuniones en persona. El anuncio también indicó que, en general, en general, las actividades organizacionales, presenciales, permanecerán suspendidas hasta al menos el primero de enero. O sea, posiblemente, al próximo año, recién se empiece, ¿no? Con todas las congregaciones a nivel mundial, ¿no? El último párrafo dice, apreciamos enormemente el cuidado del cuerpo gobernante. O sea, apreciamos el cuidado del cuerpo gobernante por la hermandad mundial. ¿Qué cuidado? ¿Qué cuidado ha hecho el cuerpo gobernante? Me pregunto yo si no ha hecho nada. El hecho de que él diga, no, vamos a evitar todo, pues. Vamos a evitar todo porque no quiero que más gente se contagie, pues. Como no contamos el apoyo, dije, va, pues, tenemos ese miedo, ¿no? Entonces, que todo el mundo siga con sus actividades menos nosotros, ¿no? En fin. Apreciamos enormemente el cuidado del cuerpo gobernante por la hermandad mundial y su enfoque mesurado para renudar las actividades organizativas. Ore por la guía y las bendiciones continuas sobre Jehová, de Jehová, sobre estos arreglos, ¿no? Bueno. Entonces, ahí está, amigos. Este es un comunicado corto, breve nada más. Un informe para que ya los testigos, pues, ahorita que están viendo esta noticia, este mensaje, ya la gente, me imagino que ya una gran parte de testigos debe estar feliz. Por fin las reuniones, ya voy a querer ver a tal hermanito con el chismacito, abrazarnos, este, etc. Como vemos en los broadcasting, ¿no? Como salen ahí que se abrazan, que se extrañan, ya no soporto más, ¿no? En fin. Entonces, ya es oficial, amigos. Ya es oficial. Bueno. Quería hacer un breve comentario para terminar con este anuncio, ¿ok? Bueno, así como dije en su momento, hay muchos testigos que quieren volver a las reuniones, pero también sabemos que existe una gran cantidad de testigos activos o pimos que ya no quieren volver a las reuniones, que se dieron cuenta de muchas cosas, que la pandemia, la cuarentena y la poca ayuda que hizo el cuerpo gobernante o la sucursal, pues sirvió muchísimo para darse cuenta de que no es la religión, la ubicación, la iglesia adecuada o indicada o aceptada por Dios, ¿ok? Por muchos factores. Entonces se han dado cuenta de muchas cosas y ya no quieren volver. Ya ni siquiera asistían a las reuniones de Jesús, ni siquiera se preparaban o si hacían acto de presencia solamente para que no pensaran mal, porque ahorita están en una casa de brujas terrible. Cualquier persona que desconfía, que duda, que no apoya, pues hay algo ahí. Algo pasa. Entonces, antes de que contagie a otras personas, mejor lo sacamos o lo expulsamos, ¿no? Como en el caso de los ancianos, ¿no? Tú sabes que el cuerpo gobernante, pues, está de acuerdo con el tema del pinchito, del pinchazo para el bichito. Pues ya sabemos, obviamente, cuál era la intención del cuerpo gobernante, ¿ok? Entonces hay mucha gente que no estaba de acuerdo, que no quiere asistir a las reuniones. Entonces, pues, ahora prácticamente van a tener que volver. Pero hay un detalle. Hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? El primero es que el cuerpo gobernante ya sabía desde un comienzo que si ellos volvían a las congregaciones, a las reuniones, un requisito principal era la vacuna. Un requisito principal. Por eso hizo toda una campaña, varios discursos, diciendo que el cuerpo gobernante está de acuerdo con la vacuna. Todo Betel, casi el 100% de Betel, lo han hecho. Entonces, ¿qué esperas? Hazlo. Hazlo también tú. No te quieren obligar ni presionar, pero mira el ejemplo, ¿no? Y, obviamente, como se le dio hace poco una carta, pues, hubieron ancianos de congregación que no estaban de acuerdo, pues, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que le han llamado la atención. Le están bajando de cargo a muchos ancianos porque están en contra de los deseos del cuerpo gobernante. Entonces, eso era una de todas las estrategias por la cual ellos estaban de acuerdo con eso. Porque ellos querían aperturar las puertas de los salones, pero, obviamente, este es un requisito principal. Y ese requisito, pues, se leyó en la carta. En la carta, que justo leí hace poco, se notaba que solamente, solamente los que iban a asistir a las reuniones, por ejemplo, si una congregación había sido aprobada para que vuelvan a reuniones presenciales, pues, todo va a depender. La asistencia, el que tú asistas a la congregación, va a depender de que estés vacunado. Con las dos dosis. Y, aún así, a pesar que tiene la segunda dosis, tiene que pasar dos semanas, ¿no? 15 días para recién volver a entrar al salón y pases todo un protocolo que dice en la carta que leí. Así que, si no lo has visto, pues, léela, porque ahí está todo el documento, toda la documentación está leída, ¿ok? Entonces, pues, hay muchos testigos. Es más, perdón, es más, la carta dice que solamente son los testigos vacunados los que puedan asistir. Ni siquiera, ni siquiera pueden asistir los estudiantes o gente que quiera ir. No, no, nada. Asisten vacunados, no, no puedes asistir. ¿Ok? Pero, pero, hay muchos testigos, como dije hace un momento, que ya no quieren asistir, que están desanimados, inactivos, ya no quieren saber más, ¿no? Entonces, este, sabiendo que este es el requisito, tú puedes decirlo simplemente a, es una excelente oportunidad, pienso yo, para, si es que el anciano quizás te presiona, te diga, oye, ¿para qué asistas la acuariación, no? ¿Estás vacunado o no? Pues, si no estás vacunado, dile que no, no estoy. Y no te van a decir más. Es más, si tú, si tú estuvieras vacunado, ¿ok? Así tenga las dos dosis. El anciano de tu acuariación, y la carta lo dice, la carta para los ancianos indica, ¿no? Si hay vacunas, hay publicadores que están vacunados, pero ellos no desean ir a la acuariación, les dice, respeten su decisión, dice la carta. Ahora, respeten la decisión de los publicadores vacunados que por el momento no desean ir a la acuariación. Entonces, tú sabes que a veces hay ancianos autoritarios que quieren mandar, ¿no? Oye, pero tú estás vacunado, tienes que volver a regresar. Por favor, respeta mi deseo de no volver. Entonces, tú, Pimo, tu testigo que ya no quieres volver, ¿no? Y quizás no quieres darle más detalles al anciano, no quieres pasar por un proceso quizás de comité, simplemente utiliza este informe de la carta o simplemente le dice, ¿sabes qué? No me siento bien, no me siento cómodo, no quiero volver, ¿ok? Este, por tal motivo, no sé, no me he vacunado o no me siento deseguro. Nada más dile eso y ya está. Porque, como dije hace un momento, hay muchos que quieren volver, pero también hay muchos que ya no. Pero hay Pimos. Pimos es un testigo aún nombrado que ha abierto los ojos, la mente, pero no puede salir de ahí. No puede salir porque tiene familia, tiene esposa, tiene hijos adentro y sabe que un deseo contrario, una decisión contraria a lo que ellos piensan, pues es perderlo todo, perder familia. Hay muchos testigos que se han separado, que tanto el marido como la mujer no quieren saber nada porque ya no quiere ir a la congregación. Entonces, es perder todo eso. Perder el amor que más importa, que es el de la familia, pues es difícil, ¿no? Entonces, por eso hay muchos Pimos. Hay muchos testigos despiertos que ya no quieren estar ahí, pero están por un tema familiar, por temas personales. Simplemente utiliza, haz lo que dice la carta. ¿Sabes qué anciano? Aún no me ha bautizado, no me he vacunado, aún no. O sí lo he hecho, pero tengo el temor, ¿no? No quiero volver. Como te digo, la carta que leí es para Hong Kong, pero ellos están evaluando más ciudades, más lugares y poco a poco van a empezar a reaperturar, reabrir. Entonces, la decisión de volver o no es tuya. La decisión es tuya, amigo. Bueno, solamente eso quería acotar, ¿no? Yo he visto como una excelente oportunidad para no volver, si es que es tu deseo también, y no seguir con esta doctrina falsa, ¿no? En fin, gracias por ver este video, por este comunicado. El link, si desean, lo dejo en la parte de abajo para que tú también puedas ver y cerciorarte. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda que si quieres apoyar al canal, puedes darle a suscribirte, deja tu like, que comparte mis videos. Y si quieres apoyar un poco más, pues puedes darle al botón de unirte o apoyarme mediante Paypal con un donativo, algo que tú deseas o puedas. Es voluntario. ¿Sí, amigo? ¿Ok? Bueno, igual, aquí dejo la foto de los patrocinadores del canal que están apoyando actualmente. Muchísimas gracias a estas personas por apoyar de forma voluntaria a este proyecto. Hasta luego, amigos. Que tengan un gran día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!